Y muchos se quejan por las llamadas, correos electrónicos y otros mensajes que les llegan constantemente de empresas públicas y privadas. Lo que los usuarios no saben es que muchos de los contactos que les hacen fueron autorizados por ellos mismos. Esta semana se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa cercana a los 800 millones de pesos a Rappi y al Banco Falabella por mal manejo de los datos personales. Lo ocurrido ha llamado la atención de otros ciudadanos cansados de recibir llamadas y correos electrónicos de empresas públicas y privadas que hacen uso de información personal como números telefónicos, números de cuentas bancarias, fechas de nacimiento y hasta actas de defunción. Ha sido tal la complejidad y especificidad del tratamiento de la información que en estos momentos atravesamos por problemas de orden probatorio en la utilización del carácter digital. El inconveniente radicó en una errónea interpretación del derecho a veas data de un ciudadano, es decir, su derecho a conocer, rectificar y actualizar sus datos. Las personas o ciudadanos pueden, a través de estos mecanismos constitucionales, consultar y tener registro del tratamiento que se está dando a su información. La Superintendencia de Industria y Comercio como entidad encargada introdujo la instancia de supresión para cuando el ciudadano desee eliminar su información de alguna base de datos. La información de esa persona continúa reposando en esa base de datos, pero no puede ser utilizada porque esa persona no ha dado su autorización con fines de carácter publicitario. Informaciones organizadas como públicas, semiprivadas, privadas y unas como las sensibles con un carácter más vulnerable. Aquel que tiene que ver con las convicciones religiosas, de indicación o ideología política, vida sexual o tratamiento íntimo que pueda tener esa persona. Aseguran los expertos que el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas con intereses publicitarios deben seguir un debido proceso. Cuando usted recibe una llamada de una entidad de carácter privado, siempre esa entidad debe solicitar el tratamiento de sus bases de datos. Recomiendan a la ciudadanía verificar y leer con mucha atención los términos y condiciones de cada contrato o registro que diligencien antes de autorizar el tratamiento de sus datos personales.